A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señores y señores, total, nada les gusta, y me incluyo porque de repente yo soy medio, medio, este, intenso con las críticas y todo. Amigos Tigres, la opción número uno para llegar al equipo felino, a la dirección técnica, si apuran, si se deciden ya, será el señor Belko Paunovic. Este técnico serbio, de reciente aventura en el fútbol mexicano, si sería el nuevo director técnico de Tigres. Y me llamó poderosamente la atención, y por eso estoy grabando este video, la reacción negativa de toda la fanaticada Tigre. Es que yo quería a Gallardo, es que yo quería a Hernán Crespo, yo quería un técnico europeo. Sí, yo también, hermanos, pero tranquilos, o sea, a ver, nos agarró con las manos en la puerta, nos agarró con problemas, nos agarró prácticamente a minutos, momentos, de irnos a la pretemporada. Entonces, calma, a ver, la opción de Paunovic, y lo primero que dicen todos es, no, esto es peor que Siboldi porque perdió una final contra Siboldi, a ver, a ver, a ver. Cometió un error, pero no es mal técnico. Cometió un error de nota cara Tigres, sí, lo cometió, sacó a los delanteros, sí, como también lo cometió Nacho Ambriz, como también lo cometió Víctor Manuel Bucetich, Toluca, Rayados, y Paunovic con las chivas. Cometieron errores, sí, pero no es mal técnico. A ver, aquí tengo también, en esta red social, tengo amigos del Guadalajara, y nos pueden informar, nos pueden decir perfectamente qué vino a cambiarles Paunovic a las chivas. De entrada, mentalidad. Les dio forma de jugar, y jugaban muy bien, carajo, pero muy bien. Jugaban a lo que tires, hoy ocupa para volver a competir. Dinámica, intensidad, mucha velocidad, y llegadas en pocos segundos, en pocos toques de balón. No era tan predecible, era un buen equipo. ¿Qué le faltó? A lo mejor, un poquito más de opciones de cambio, puede ser. Es el problema eterno del Guadalajara, que no tiene buenos recambios, que no tenía centro delantero. Acuérdense, que se lesionó Macías, y que, pues, el goleador fue Alexis Vega, cargado a la izquierda, y jugaba sin centro delantero. Dale a Paunovic las armas que tiene Tigres. Dale a Paunovic algún par de refuerzos. Vamos a ver cómo explota la calidad que sabemos que Tigres tiene. Ahora, eso sí, eso sí. A lo que juega Paunovic, a lo que están acostumbrados estos, todo lo contrario, ¿eh? Estos brillan con un fútbol semilento, los de Tigres, los viejitos. Ay, espalda, espérame, no me la lentes larga porque no alcanzo. Estos juegan bien con sistemas de juego muy lentos, como el de Tucaferretti, por eso brillaban, técnicamente depurados. Pero lo que Paunovic nos mostró en el Guadalajara fue mucha intensidad, mucho dinamismo, una carrera eterna, y con pura dinámica y con puro dinamismo llegó a la final para competirle a los Tigres y llegar a ser subcampeón del fútbol mexicano. Con el Guadalajara, con el Nene Beltrán, con Chiquitillos, con el Piojo Alvarado, otra vez siendo figura, como ya lleva bastantes torneos siendo figura el Piojo Alvarado. Calma, a mí me agrada, me agrada la idea de Paunovic. No es mal técnico. Cambió mentalidad, cambió forma de pensar, y llevó al Guadalajara, el único equipo sin extranjeros, a una final. Ahora, un equipo plagado de extranjeros, creo que lo puede hacer volar.